Y por eso en este Día de las Víctimas, la solidaridad con las víctimas, el verdadero apoyo a las víctimas, empieza por decir ya basta a cualquier expresión de violencia que pretenda oprimir, doblegar, intimidar y generar incertidumbre en el hogar colombiano. Y las víctimas requieren verdad, justicia, reparación y no repetición, sin ningún tipo de manipulaciones, que esos principios sean verdaderos y eficientes. La verdad es el derecho de las víctimas de conocer en qué situaciones, de modo, tiempo y lugar se dieron esos casos que les arrebataron la vida y la integridad a sus seres queridos. La justicia, la justicia es una forma natural de reparación, porque cuando las naciones estructuran sus códigos de delitos y penas, es justamente para que haya un contrato social de convivencia, donde quien pretenda ir en contra de ellos debe tener una sanción proporcional al daño. Cometen un error quienes dicen que esa justicia es vindicativa o vengativa, porque esa también es una transformación discursiva del verdadero alcance de la justicia. Las víctimas esperan que los victimarios tengan sanciones y es lo mínimo a lo que se puede aspirar en un Estado de Derecho.